La grave denuncia de Elegante tras demorado en el aeropuerto de Berlín. Elegante se encuentra de gira por Europa por primera vez, y sorprendentemente, salió a hacer una denuncia a la empresa internacional Iberia debido a que se quedó varado en un vuelo. Según todo lo que comentó a través de sus redes sociales, quedó en evidencia la cara del trabajador de la aerolínea que no le permitió subirse a su vuelo. Nos discriminaron por exceso de flow. Perdemos tiempo y trabajo. Tendremos que quedarnos reclamando. A partir de lo sucedido, le suplicó a sus followers que le escribieran a la aerolínea y manden al frente al joven que los hizo perder el vuelo, para que les devuelvan el dinero. Exaltado y enfurecido, decidió exponer y explicar lo que pasaba. Esta persona trabaja con una actitud racista. Por ser sudamericanos. Y con prepotencia, porque tiene la autoridad del vuelo. Escribió el artista, y señaló que ese empleado fue el encargado de impedirles volar para ir a trabajar. El artista que se enfureció por lo que le hicieron, no podrá realizar el show que tenía planeado este 9 de marzo en Málaga, España. En tanto, desde la aerolínea difundieron un comunicado por los agravios recibidos, aclaramos que el grupo de seis pasajeros, entre los que se incluye un artista conocido, ha adoptado una actitud intolerable hacia el personal de embarque del aeropuerto. Tras solicitarles que las maletas de mano debían ser transportadas en bodega debido a la falta de espacio en cabina.